¡Para el hijastro más lindo del mundo! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Es tuyo. Mi amor, tú siempre tan sobresaliente con ese niño. Yo no tengo cómo pagarte. Súbete, mi amor, súbete, que es tuyo. Yo no puedo creer lo que Julián está haciendo a un hijo que ni siquiera es de él, regalándole juguetes de 200 mil pesos. Y en cambio a mi bebé, ni siquiera la leche le quiere comprar, lo pamper. Tengo yo que estar dando pena detrás de él para que me dé dos pesos para comprarle la leche. Yo no puedo creer cómo ese hombre es tan irresponsable. Yo no sé ni siquiera para qué me metí con él. Mira, ahora estoy yo embarazada y con un niño chiquito. Ni siquiera sé qué hacer porque no tengo ni siquiera dinero. No me importa que él haga su vida por allá, por el otro lado. Pero que por lo menos sea responsable. Pero yo voy a hablar con él. A mí me va a tener que escuchar. Porque este hijo no lo hice yo sola. Me va a tener a mí que mantener el niño sí o sí. No te preocupes, mi amor, que tu papá te va a dar el dinero a ti sí o sí. Julián. Julián, ven acá, por favor. Ya voy. Yo no sé qué tú vas a hacer con esa mujer tuya, pero tienes que ponerle un stop. Ella tiene que entender que ahora tú me perteneces a mí. Y mira, 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 le encanta hacer un drama. Ahí viene con la barrigota y con el pegotito cargado. Julián. Ya voy, Dios mío. Mira, vete, ponle su puesto y dile que a mi casa no vuelva. Muy bien, mi amor, que disfrutes tus regalos, ¿eh? ¿Te gustó? Explícame, mamá, Dani. Explícame tú a mí. ¿Qué tú hacías aquí en mi casa? ¿Cómo que qué yo hago aquí? Buscando el dinero de la leche del niño. ¿Cuántos días van? Nueve días. Y tú ni siquiera me has dado para nada, ni siquiera para la leche, para los pampers. ¿Para eso tú viniste aquí? A dañar este momento tan feliz que yo estoy pasando con mi hijo. ¿Dañar qué momento? ¿Y yo? ¿Cómo me siento yo? Al ver que tú a una mujer que conociste hace un mes le alquilaste una casa, se la mueblaste, le estás manteniendo a su hijo y al mío, ni siquiera para la leche le quieres dar, por favor. Su hijo, que ahora es mi hijo porque estoy con ella. Y es mi responsabilidad. Y además, yo me siento bien haciéndolo. A ti eso no te importa. Es que a mí no me importa. Simplemente es indignante ver lo que tú estás haciendo con ella. Algo que tú nunca hiciste conmigo. Mira, yo estoy embarazada, tengo un bebé pequeño que yo sola no puedo. Tú me tienes que ayudar y tú lo sabes. Eso fue un error que sucedió, pero ya yo no estoy contigo. Ya no tengo nada que ver contigo y está bien. Un error. Es en serio. Tú estás escuchando lo que tú estás diciendo. Mira, yo estoy siendo feliz con una mujer que tiene un bonito cuerpo y tú estás embarazada y ya lo de nosotros pasó hace unos meses. Entonces, ahora entiendo. Entiendo que después que tú me usaste y me dejaste así y viste que yo no era la mujer que yo era antes. Te dije que te planificara y no me escuchaste. Ahora es mi culpa. Mira, Pero si eso era lo que tú querías, Julián, por favor. Ahora que yo estoy así, ¿verdad? No me quieres, pero cuando yo tenía mi cuerpo de antes, te encantaba. Hubiera sabido y me busco una mujer que ella tenga a su hijo. Así no pasó todos esos malos momentos y ese proceso que tuve que vivir unos nueve meses para que este niño naciera. Y no quería pasar lo mismo con este que fue un error que no lo estábamos esperando. Está bien, no te preocupes. Yo no te voy a molestar más. Yo lo único que quiero es que tú me des el dinero de la manutención del niño. Mira, yo te lo voy a depositar, pero ahora tengo unos compromisos y unos problemitas que hice para mi niño, querido. Pero yo no puedo creer que tú estés hablando de problemas. Cuando tú le regalaste un juguete, ¿de cuánto? ¿De cuánto? No importa. Siempre y cuando mi nueva pareja sea feliz, puede costar un millón. ¿Y tu hijo? Que pase hambre. Mira. Cuando él esté llorando por hambre, ¿qué yo le voy a decir? Le voy a decir, espérate hasta que tu papá resuelva el problema que tiene que resolver. ¿Te gustó el juguete? Ahí está. Ni siquiera gracia le vas a hacer al niño, ni siquiera lo vas a cargar. Es que ya yo tengo a quien hacerle gracia. Por lo visto, me está esperando con su nuevo juguete. Así que, escríbeme al WhatsApp y más tarde de depósito. ¿Cuánto fue que quedamos allá en la justicia? No te preocupes. Uno, dos mil quinientos pesos, porque si te recuerdo, que dijeron que tú también tienes que trabajar. Y todo es mitad y mitad. Ese fue el acuerdo. También no te preocupes. Si tú quieres, no me des nada. Pero yo espero que esa mujer no te abandone, porque si mal no recuerdo, según tú, le alquilaste la casa por dos años. Dos años, apenas el comienzo de lo que voy a vivir con ella. Una nueva historia. Es lo único que te tenía que decir. Una mujer linda y que sí me causa... Tú no lo vas a entender. Mi amor, ya voy a enseñarte cómo se conduce. ¿Cómo está? Cuidado, Austin. Ay, no, pero yo hubiera sabido que ese carro tiene tanta potencia y no se lo acepto. Cuidado, dale más suave. Ay, pero ese hombre se la boto con ese carro ahí que... Ay, me he montado hasta yo. Me encanta. Lo que no hacen otros. Pero nada, así es esto. Esto tiene que ser una broma. Tú te pierdes dos meses y apareces como si nada. ¿Quién te dijo que yo vivo aquí? ¿Cómo que quién me dijo? Fui donde la suegra a preguntarle. ¿La suegra? ¿Cuál suegra? Porque tú y yo no somos nada al parecer. Porque tú te vas y vuelve cuando te da la gana. Mira, si yo me fui fue para trabajar para ti y para mi hijo. Que por cierto, qué lindo está y grande. ¿Quién le compró ese carro a él? Bueno, el mismo que me alquiló la casa y me cambió todo. Su padrastro. Un padre que yo le asigné a él ya que su verdadero padre decidió marcharse y dejarnos sin un peso. para trabajar para ustedes. Ah, sí. No que me decidí marchar. Además, quien te alquiló esa casa debe saber que yo soy el hombre que manda en tu vida. El hombre de tu vida soy yo. No, no, yo creo que tú estás confundido. Te he cogido lo tarde porque yo voy a cambiar mi vida y tú tienes que entenderlo. Mira, mira, Estrella. Solo dime si el padrastro del niño sabe que yo soy su padre. Dime si él sabe que tú es a mí que tú me amas. No, pero por favor. Está bien, yo te amo a ti pero tampoco es que yo voy a ser tan estúpida a decirle eso a él si me está dando todo. No, él... O sea, tú estás con él por un beneficio. No, no. Pero quien te gusta a ti soy yo y tú lo sabes. Mira, Orbeez, yo estoy muy bien ahora mismo y viniste a desalborotarme la vida. No, yo vine a recuperar lo que es mío en busca de todo eso, mi negro. El que se fue de Villa perdió su silla. Bueno, pues yo a ti no te pierdo ni aunque me vaya por un año. Tú eres mía, tú me perteneces y el niño también. Bueno, ya no vamos a hacer un alboroto por eso. Vamos a hablar más calmado pero déjame manejar esto a mí. No quiera venir a hacerle un drama a él. ¿Quiere manejar? Yo estoy ya cansado de manejar porque desde muy lejos que vengo. Así que dime, o le dices tú o le digo yo. No, pero... Mira, dime si tú le dices o le digo yo que llegó el hombre de esta casa. Mira, está nerviosa. Estoy tú. ¿Me tienes loca a mí? Yo voy a ir yo a hablar con él pero te dije, compórtate. No me hago un alboroto. Me voy a ver hasta el carro se lo quita él al niño con ese choque. Voy para la casa a dormir un rato que estoy cansado. No, no, no. La cama no. ¿Cómo que no? Yo te dije a ti que quien manda en tu vida soy yo. Esa cama es nueva la compró él. Yo soy Elvis Martínez en tu vida. El hombre de tu vida. Dígame, vecino, ¿en qué lo puedo ayudar? A mí es nada. Yo solo quiero hablar algo con usted y disculpe, quizás sea un poco intrometido en venir a hablar de este asunto ya que solo tiene un mes aquí viviendo. Sí, vecino. Y siendo feliz es el mes más feliz de mi vida con el niño Steven que es un niño que se comporta extremadamente bien. Sí. Ya que su padre se fue yo vine y reemplacé ese lugar. Sí, vecino, pero recuerde que ese niño tiene un padre. Aunque se fue usted no es su padre verdadero. Y esa joven que viene a cada rato aquí a buscar el dinero de la manutención si merece que usted le dé la atención que se merece. No sea mentiroso. Ella solo ha venido dos veces y lo hace para buscar información para ver cómo yo estoy viviendo y eso le molesta. Que otra persona está ocupando su lugar. Bueno, yo le dije no quiero ser intrometido, pero no solo dos veces vecino, ha venido varias veces. Ay vecino, usted. Y es preocupante que esté embarazada de usted y aparte tenga un niño tan pequeño cargado y a usted no le importe. Eso dice. El chiquito sí lastimosamente es mío porque le tuve que hacer una prueba pero este que está esperando cuando nazca si es mío yo me haré cargo pero por ahora solo estoy haciéndome cargo del pequeñito ese que ni siquiera a mí se parece. No sé cómo eso salió positivo. Yo solo le doy un consejo porque bueno vecino es mejor que se ahorre los consejos. Ya los consejos yo tengo quien me lo dé que es mi nueva pareja. Mucho gusto vecino y estamos a la orden simplemente así son los malos padres me meten sinvergüenza. Qué pena con Noelia ahora anda ella con ese niño en brazos detrás de ese hombre y no le bastó con tenerle uno ahora le va a tener otro. Ay Dios mío pero eso es increíble un hombrecito tan malo como ese yo misma me le salvé de tablita porque él andaba detrás de mí vuelto loco y tú sabes que ellos al principio se muestran ser una cosa y luego demuestran lo que verdaderamente son. Menos mal que no le hiciste caso porque ese hombre es muy irresponsable y ella anda detrás de él como si él sirviera un hombre que no sirve para nada. Le está pasando todo y para colmo yo escuché por ahí que ahora tiene otra mujer y esa tiene un hijo y esa sí se lo mantiene ese muchachito que es ajeno y los de él no lo quiere mantener. Yo escuché lo mismo que él está vuelto loco con ese niño como si fuera de él todo lo que consigue se lo está dando a ese niño. Eso es increíble claro porque desde que el hombre deja de querer a la mujer deja de querer los hijos. ¿Tú sabes lo que es eso? Que él no mantiene a ese muchacho y quiere mantener uno ajeno. Ahí tiene ya que estarle poniendo pensión a ese hombre y de seguro que le ponen una miseria porque se tiran por debajo y son los que menos tienen. Ojalá ella se pueda dar cuenta y deje de andar detrás de ese hombre. Bueno, adiós. Ahí viene, ahí viene su... Noelia. Hola, Noelia. Hola, ¿y usted? Ay, Dios mío. Discúlpame que no te pude atender el niño. Es que tú sabes tenía cosas que hacer. Está bien, no te preocupes. Y ahora me lo puedes agarrar el niño. Bueno, yo tengo que hacer algo pero si es muy importante lo que tú tienes que hacer pues yo me sacrificaría por ti, por el niño. Sí, sí. Lo que pasa es que yo voy a hacer un currículum para llevarlo a una cafetería ahí para que me den trabajo. Pero tú embarazada ¿a dónde vas a conseguir trabajo? Y menos a esta altura de juego porque ya tú estás casi en barato. Lo que pasa es que eso es lo único que me queda por hacer porque el bueno para nada de Julián no me quiere dar dinero. Además de que cuando él me da dinero lo que me da son tres pesos que no dan para nada. Bueno. Y ahora no quiere él dar dinero para la barriga porque él dice que hasta que el niño o la niña no nazca él no me va a dar nada porque él no sabe si es de él. Es bueno que tú pudiste darte cuenta aunque fue un poco tarde porque así fue a ese niño que le hizo ADN antes de darte cualquier miseria. Y a ese que viene en camino yo escuché que le va a hacer también. Tú me disculpa que yo te lo diga aquí pero eso es lo que se andó diciendo. Mira y por ahí se anda rumurando que él tiene una mujer y le hizo un regalazo al hijo de esa mujer como si él fuera rico. Pero nada el que da pan a perro ajeno pierde el pan y también el perro. Mira yo estaba buscándolo justamente cuando él llegó con este tremendo regalo un juguete grandísimo para ese niño que ni siquiera es de él y tengo yo que estar dando pena detrás de él para que me des tres pesos para comprarle la leche al niño. Él regalando juguetes caros mientras su hijo lo más probable no tenga leche y tú no tenga vitaminas pero tú deberías pensionarlo ese hombre yo fuera a la fiscalía y le pusiera su pensión. Pero es que yo estoy cansada de hacer eso porque esa gente ya es tan cansado de mí porque cada vez que yo voy allá ni siquiera caso me hace. Y tremendo tamaño seguro es porque ellos ven que el niño está tan bien cuidado que no te hacen caso pero es que ellos no se dan cuenta que eres tú solita que le ha dado todo ese tamaño a ese niño. Así mismo. Y lo más lindo del caso es que él regaló ese juguete pero eso es haciendo lío porque él tampoco tiene tanto dinero de que para comprar un juguete tan caro. Es que a ese hombre nunca le ha gustado trabajar tanto ese hombre solo prive en lindo y en mujeriego. mira ¿me lo vas a poder agarrar? Claro ven papi bueno déjame déjame ir rápido yo vengo de una vez no voy a durar tanto suerte no es de verdad gracias me está salvando está bien ¿él tomó leche? sí sí ahora mismo bueno está bien Dios mío tú sabes lo que es eso y es como te digo ese niño tiene ese tamaño y es por ella y tú sabes que ella le está comprando de seguro leche barata porque es con lo que la pobre puede conseguir cuidado niño no te vayas tan lejos mira mi amor ¿qué? que cambiaste de ánimo no nada estaba hablando con el vecino ahí ¿qué te dijo ese chismoso? dime ese otro que estoy loca que se mude si yo hubiera sabido que esto era así mejor ni me mudaba para acá tú sabes que yo no sabía que por aquí había gente tan chismoso llevando vidas pero háblame tú de la persona que vi que estaba hablando que entró para allá ¿ese es tu hermano? yo no lo conocía ese mi hermano no preséntamelo mi amor vamos espera espera él mira Julián yo no quiero que tú te enojes ¿verdad? vamos a hablar como la gente pero porque yo debería enojarme mi amor tu familia estoy loca por conocerla ya te dije que quiero una vida contigo con el niño mi nuevo hijo que así es que lo veo ese que tú viste entrando ese es Orby el papá del niño como así espérate ¿qué hace ese hombre en mi casa? en tu casa no, no, no espera claro ahí donde está mi ropa mi casa usted me la rentó a mí para yo vivir con mi criatura pero usted y yo ni somos marido y mujer ni estamos casados legalmente y que conste que usted tiene una mujer preñada con la que ni se ha dejado sí, pero ya yo no estoy con ella por eso me metí contigo se nota que anda atrás de ti sí, pero eso tú sabes mira ese no es el tema el tema aquí es que él volvió y ahora él me dijo que espérate ahí está mi ropa mi cosa bueno te digo una cosa si le sirvió la ropa se quedó con él porque no hay hombre más atrevido que ese espérate tú me estás hablando en serio un hombre que se fue por un mes dos, dos, dos dos meses sí, porque un mes me llevó contigo y ni siquiera ha dado la cara que soy yo que estoy manteniendo su hijo y ahora viene como nada y va tú me estás sacando en cara lo que tú has hecho por mí qué poco hombre tú eres tú no sirves yo creía que tú eras diferente en serio estrella tú estás volteando la hoja para donde es que tú vienes aquí a reclamarme a mí porque el papá de mi hijo o sea mi marido él se pedió dos meses pero eso él iba a volver tu marido tú no hablabas así tan bonito de él mira oye oye tú estás escuchando a los vecinos no sé el show que tú armas aquí es el show que tú me armas el show no el show que armo yo en mi casa porque eso trate lo compré yo para vivir contigo que eso trate ni lo he pagado todavía y están a nombre mío pero tú eres mi garante gracias a Dios o sea que si yo no lo pago y la casa que la pagué seis meses me pagaste seis meses no dos años seis meses fue el depósito mira a favor si tú vas a volver con ese hombre lo ideal es que tú te vayas de mi casa pero de qué casa de qué casa si el contrato está hecho a mi nombre todo lo que usted hizo fue para mi beneficio que no se lo olvide usted cree que yo soy una loca ese era tu plan verdad para dejarme en la calle como nada yo ese niño dándole todo un juguete carísimo lo que no le das a la preñada que anda atrás de ti me lo daba a mí es que tú no sirves malo hombre entonces el malo soy yo pero claro yo soy el malo yo soy tu karma yo soy la que te va a poner a pagar todo lo que tú le has hecho a esa pobre infeliz mira tú te vas a arrepentir de esto porque ese que te va a volver espera déjame decirte algo vamos a hacer un trato no sé yo eso de palabras él vino ahora pero tú sabes que él no le importa dice mañana vamos a ver si esta ve en serio si yo veo que él dura quince días y no se fue no lo podemos volver a ver mira a mí tú no me vas a ver jamás en la vida con esto que me hiciste esto me lo va a pagar estrella mira tú eres la última mujer que yo volvería a fijarme yo de estúpido teniendo una buena mujer y mira con quien me metí solo por fijarme en un bonito cuerpo tú lo que tienes una gallina ahí de estúpida poniéndote a ti a dos manos yo espero que ese hombre te trate así como yo lo iba a hacer y los planes que yo tenía para ti oíste no me vuelva a ver mal espero que el niño disfrute el juguete también así mismo él lo va a disfrutar oh como siempre vuelvo donde fue feliz y mira como Dios me lo mandó porque él ni siquiera sabía que yo me había mudado en esa casa me cayó como anillo al dedo ahora voy a atender a mi hombre está un poquito demacrado y flaco yo no lo dejé así bueno creo que aquí es sí lo que me sorprende es que ese hombre se haya endeudado tanto y haya puesto todo a nombre de esa mujer si este no tiene nada a su nombre yo creo que tiene hasta las tarjetas a nombre de esa mujer bueno es que ya él tiene muchísimo encicla y la verdad es que ya lo que nos corresponde es que si no paga pues hay que encarcelarlo hasta que pague la suma que debe así es hay que sacar absolutamente todo de su casa porque él debe todo pero yo creo que aquí es porque aquí es que tiene una mujer embarazada creo como un niño es lamentable que él haya usado esa mujer para poner todo en su nombre es un hombre muy astuto tenemos que saber con quien lidiamos así es vamos ay dios mio gracias yo fui a hacer un currículo y recibí esta gran noticia que yo tanto estaba esperando dios mio gracias gracias por fin me llegó la herencia ay dios mio ay estoy tan feliz ahora si voy a poder comprarle todo a mi hijo sin tener que ver este estúpido de julián ay dios mio que felicidad que felicidad ay dios yo quiero llorar dios mio bueno ahora le voy a comprar ropa a mi bebe y le voy a comprar de todo estaba buscándote en la casa y ahora que tu quieres no espérate no me diga ya te dieron esta gran noticia aunque no creo porque yo no se lo he dicho a nadie que porque te veo tan feliz será que ya vinieron de chismoso a contarte lo que me pasó verdad que me echaron como un perro a la calle no 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 espérate que paso mira lo mismo que tu me predeciste esa mujer no era para mi y solo jugó conmigo pero esta bueno que me pase yo endeudándome para tenerla bien y llego el maridito déjame reírme un poquito primero y no es que me estoy burlando no no burlate burlate porque cuando yo llegué aquí tu estabas muerta de carcajada eso te hace feliz verdad que el papá de tu hijo le esté yendo mal si tu supieras que tu eres la última persona en la que yo estaba pensando es que recibí una noticia mira que tu te vas a caer cuando yo te la diga y adivinas que adivinas que recibí esa herencia que yo tanto estaba esperando por fin tengo dinero y no te voy a volver a molestar nunca más en mi vida como lo ves pero como así el dinero que pensábamos que era falso porque tu padre me llamaron y mañana voy a firmar todo para que me entreguen mi dinero estoy muy feliz bueno me alegro por eso pero me siento mal que tu viniste y que a pedirme perdón ni siquiera sabía de eso noelia vine a pedirte perdón porque me he comportado mal contigo y con mis hijos que si son mis hijos y son los que yo tengo que darle de los míos no como lo hice que cometí un error mira lo que yo te voy a decir te vas a ahorrar tu perdón lindo porque cuando yo fui ahorita a hablar contigo te acuerdas como tu me trataste como si yo soy una basura mujer me tenía la mente bloqueada es que yo no tengo que ver con eso me hizo convertirme en un hombre que yo no soy mira todo esto que compré saludo bueno parece que llegaron la persona es el señor Alberto están buscándome a mi no me diga que a mi también me salió si yo estoy casado con ella no seas tan iluso realmente venimos por un embargo es que tenemos todas sus tarjetas bloqueadas todos sus cheques están en sobre giro creo que es un error señorita espere mi tarjeta la tiene mi mi nueva esposa que me dejó pero yo se la presté para que ella comprara cosas para el hogar y para el niño pues si amuebló una casa entera y sigue gastando y derrochando dinero pero como así yo no entiendo mire la tarjeta la siguen utilizando y la están declinando el seguro debiera cubrir eso ya eso es sin mi consentimiento yo si se la presté pero solo para cosas del niño y cosas necesarias y ya estamos dejados usted le dio la potestad de ella utilizarla y la puso a firmar para que ella también fuera a garantir esas propiedades así que no vamos a llevar todo así que caminen vamos es que todo no está aquí y está bueno dice Julián yo creo que no tengo tantas cosas que decirte uno nunca cambia su familia por una familia ajena por un hijo perdóname de verdad Madaly es que mira justamente ahora le van a sacar todos los trastes que le compré es que eso a mi no me importa yo estaba detrás si eso te hace sentir bien que ella también va a quedar en la calle claro que no es que yo no soy así yo simplemente necesitaba que el papá de mi hijo estuviera presente para mi hijo y eso es algo que tú nunca pudiste hacer perdóname yo traté de ser paciente contigo traté de dar todo lo mejor de mí para que tú por lo menos estuvieras un poquito más presente con el bebé y no fue así yo me voy a comportar mejor yo me comporté mal contigo mira y fue ella que me cegó me mostró mientras tú te veías sin mar y ella se veía bien me dejé llevar de la apariencia mi amor por más perdón que tú me pidas yo no te voy a poder perdonar nunca porque si tú le hiciste eso a tu hijo no me imagino tú crees que eso es posible tú abandonar a tu hijo por un hijo que no es tuyo dejar que tu hijo pase hambre por un hijo que no es tuyo mira a mi no me pidas perdón lo único que te voy a decir escúchame escúchame a mi por favor por una vez en tu vida escúchame ahora tú quieres que yo te escuche mira hoy no tengo donde dormir pero mañana voy a conseguir déjame dormir aunque sea en el mueble en nuestra casita y déjame mostrarte que si puedo cambiar mira lo que te voy a decir para que tú veas que yo no soy tan mala persona yo te voy a ayudar a pagar las deudas que tú tienes y eso es para que no te vayas a la cárcel y con lo de dormir en mi casa mi amor mira ahí hay una casita de la gallina te puedes quedar ahí con ella porque en mi casa tú no vuelves a pisar nunca más y mucho menos dormir mira que está lloviendo Madalino Elia Dios mío está bueno que me pase pero al menos aquí ya no se va a salir con la suya ahora mismo voy a ayudar a esa gente del embargamiento para sacar todo eso trate porque ese hombre si ese es su hijo que se haga cargo y que le compre a ella donde dormir ese es sinvergüenza aunque yo me comporte así pero yo tengo que cambiar para recuperar mi familia ojalá y no Madalino Elia me perdone y si así es que gran lesión y que gran mensaje la que nos dio este video y recuerden de que este video lo hicimos para concientizar así que no olviden compartir este video ni dale me gusta y que Dios les bendiga y queèn Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.